Recordar los finales no nos deja imaginar cómo sería empezar Solo somos animales que tienen miedo de no ser capaces de controlar Los instintos salvajes que se pelean contra cada intento de ser mejores Buscan como locos la mañana de poder terminar con el hambre Que se ha vuelto a despertar implacable y dejar de esperar el desastre Que sigue pulsando y quiere más y más y nunca acabará de callarte Mira cómo dejan huellas Parece que quieran que la escuela ya están aquí Mira ya se han dado cuenta Las percibes mientras juegas Tocas a ti Corriendo Tanta tentación frenética baila con nosotros Nos han de sentir tan debiles ya están cerca Tiembla el corredor Volverán a empezar contra atacando los instintos salvajes Ya se pelean contra cada intento de ser mejores Buscan como locos la manera de poder terminar con el hambre Que se ha vuelto a despertar implacable Y dejar de esperar el desastre Que sigue pulsando y quiere más y más y nunca acabará de callarte Que sigue pulsando y no viva Que sigue pulsando y no viva Casi que sigue pulsando y no viva Que sigue pulsando y no viva No viva la segunda parte